Bienvenidos al semáforo de películas, hoy les voy a presentar Solo se vive una vez el entreno argentino de la semana Leo es un pibe fanático de Kiss que es testigo de un asesinato y casi sin querer se adueña de una fórmula de laboratorio que busca un grupo de mafiosos Entonces lo empiezan a perseguir por todos lados y él decide hacerse pasar por Rabino La película junta actores populares como Peter Lanzani, La China Suárez y Luis Berantoni con internacionales, con estrellas de todo el mundo como el francés Gérard Depardieu y los españoles Hugo Silva y Santiago Segura Flaquean los momentos cómicos pero tiene escenas de acción bastante creíbles y bien dirigidas El inspector no verá un clásico de acción colgudense de los 80 y mucho menos pero si verá un relato entretenido que seguramente haya visto antes